Muy buenas tardes para todos y todas. Primero queremos agradecerles que nos estén acompañando. La verdad es que, como cada 90 días, hoy tenemos la responsabilidad de anunciar la movilidad para jubilados y pensionados, así como también para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares, entendiendo que se trata de una medida que impacta en más de 17 millones de personas entre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignación universal y asignación por embarazo, entendemos que es muy importante contarlo con el mayor nivel de transparencia y sobre todas las cosas tratando de explicar el esfuerzo que el Estado argentino está haciendo para garantizar una mejor calidad de vida para jubilados, pensionados, pero también para nuestros trabajadores en lo que es el sistema de asignaciones familiares y asignación por hijo. En primer lugar, queremos contarles que, como hacemos habitualmente cada 90 días, a partir del análisis respecto de cuánto es el impacto de la movilidad, tomamos la decisión de garantizar una vez más un refuerzo adicional con una inversión de más de 250.000 millones de pesos para el próximo trimestre por encima de lo que va a representar el pago de la jubilación más el pago del aguinaldo en el mes de junio. O sea, los jubilados y jubiladas de la mínima van a estar cobrando junto con la jubilación y con el aguinaldo o el medio aguinaldo, van a estar cobrando un refuerzo por los próximos tres meses, tal como venía sucediendo a lo largo de los últimos meses, entendiendo que nuestra responsabilidad es garantizar la vigencia de la fórmula y además fortalecer el ingreso para mejorar la situación frente a la inflación de jubilados, jubiladas y trabajadores. En ese sentido, a lo largo del año, el aumento para jubilados de la mínima ha sido interanual del 130%. En términos reales, la recuperación del ingreso ha sido del 7%. Como les decía recién, la inversión para el próximo trimestre es de más de 250.000 a 252.000 millones de bono adicional y entendemos además que en el caso de las asignaciones familiares y la asignación universal, establece un piso mínimo de 13.864 pesos. En el caso de jubilaciones y pensiones, por la importancia y el nivel de detalle que tiene, le vamos a pedir a Fernanda que nos cuente, entendiendo que la importancia que tienen nuestros jubilados y jubiladas por ser quienes construyeron el camino de trabajo a lo largo de toda la vida y hoy necesitan que el Estado les cumpla y que el Estado de alguna manera les esté cerca, requiere de que hagamos el mayor esfuerzo posible en materia de inversión pública con los fondos de la seguridad social y como vamos a hacer en los próximos meses, con asistencia del tesoro adicional para garantizar que el ingreso sea más fuerte. Así que, Fernanda, si nos podés contar. Bueno, gracias Ministro. Buenas tardes a todos y a todas. Queremos compartir con ustedes el resultado que dio la fórmula de movilidad. Esas 17 millones de personas a las que mencionaba el Ministro, entre asignaciones familiares, jubilados y pensionados, van a recibir un aumento en sus ingresos del 21% por la fórmula de movilidad. Y aquellos jubilados que tengan hasta dos mínimas van a tener un refuerzo en sus ingresos. Los jubilados de la mínima van a tener un refuerzo, un bono adicional al aumento del 21% por movilidad de 15.000 pesos en el mes de junio, 17.000 en el mes de julio y 20.000 en el mes de agosto. Y ese bono va a ir decreciendo hasta 5.000 pesos para quienes tengan hasta dos jubilaciones mínimas. Contarles además que como es el mes que pagamos el aguinaldo, les podemos decir que los jubilados de la mínima van a estar cobrando y van a tener como ingreso en sus bolsillos 121.400 pesos entre aumento por movilidad, refuerzo en sus ingresos, bono, como le dicen habitualmente los jubilados, y el medio aguinaldo. Así que contarles que esto, como decía el ministro, significa que las jubilaciones mínimas en la Argentina van a tener un crecimiento real del 6% desde junio del año pasado hasta este junio. Nuestra idea siempre es, como nos hemos comprometido, que los jubilados todos los meses estén un poquito mejor que el mes anterior. Y bueno, con esta medida, el 84% de los jubilados tienen hasta dos mínimas, así que estamos hablando de un refuerzo para 6.100.000 personas, hombres y mujeres de la Argentina, que necesitan que además del aumento por movilidad, poder tener un acompañamiento extraordinario por parte del Estado. Por eso este refuerzo, este bono, aumenta aún más sus ingresos. Bueno, creo que no queda mucho más. No, simplemente agregar en todo caso que la importancia que tiene el invertir recursos en el sistema jubilatorio no pasa solamente por garantizar la capacidad de compra o el poder de compra de los jubilados, sino por el impacto que el jubilado o la jubilada tiene en lo que es el mercado interno. La Argentina tiene tres motores de su economía, mercado interno, exportaciones e inversión, y claramente el mercado interno es el pilar más importante. Cuanto más consumen los jubilados, que de alguna manera son quienes más consumen y quienes tienen la canasta mucho más distribuida a recreación, alimento y obviamente a medicamentos, más allá de que tienen parte de esa inversión cubierta por el PAMI, a nosotros nos permite garantizar un mayor nivel de circulación, de gasto y de consumo en la economía, que es muy importante. Así que agradecerle el trabajo a la ANSES y sobre todas las cosas saber que esto que el Estado está poniendo por encima de la fórmula de movilidad no es gasto, es inversión, porque va al mercado interno y porque ayuda al consumo de nuestros jubilados y nuestras jubiladas.